Hola a todos, mi nombre es América Michelle Armenta y los invito a que se suscriban al canal de Vicente. No olviden suscribirse y compartir el video. ¡Almerón Gómez! ¡Almerón Gómez! ¡Almerón Gómez! Nos dimos a morir las cosas más bonitas, pero si decidiste que tú te quieres ir, te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita. No más no me compares si te hayas otro amor, las cosas del cariño se marcan por niveles. Hablando de niveles yo estoy en el mejor, porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres. No más no me compares si te hayas otro amor, las cosas del cariño se marcan por niveles. Durante mucho tiempo usamos lo mejor, te reto que me olvides, te doy al mil por uno. Porque lo que gozamos no es fácil olvidar, nos dimos a morir las cosas más bonitas, pero si decidiste que tú te quieres ir, te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita. No más no me compares si te hayas otro amor, las cosas del cariño se marcan por niveles. Hablando de niveles yo estoy en el mejor, porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres. No más no me compares si te hayas otro amor, lo digo con respeto pero con mucho orgullo. Durante mucho tiempo usamos lo mejor, te reto que me olvides, te doy al mil por uno. No más no me compares si te hayas otro amor. Saludando a todo este público hermoso, querido que hoy nos está honrando por su presencia. Gracias, gracias a mí la nombre de los posados. Por ahí el gran saludo de este enlace patrimonial de Reynaldo Salmerón y de Juanita Gómez. Ya hoy esposos, el saludo cordial a todos, a todos los presentes, público que nos está acompañando de esta localidad. Quisiera ser como tú, que no sientes la esperanza, quisiera ser como tú, sin sangre en las penadas. Quisiera ser como tú, que no sientes la esperanza, quisiera ser como tú, sin sangre en las penadas. Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo, porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A todos los familiares, a todos los padrinos, mil gracias, a vos, padre, hermanos, gracias. La vida es muy traicionera, y sin embargo te vas, vete y que seas muy feliz. Que te creas la consentida, que no sufres en la vida, lo que yo sufro por ti. Que Dios los bendiga a nosotros, con permiso, gracias, con permiso.